Mirá, sinceramente fue así, o sea, se ve que interiormente algo me tenía que hacer pero me decidí en el último día de inscripción que había para la carrera me encantó, me gustó, me costó bastante, porque me costó algunas materias pero bueno, acá estoy, después de la carrera, acá estoy trabajando y la verdad que no me veo haciendo otra cosa Es una carrera que demanda, ¿cuántos años de estudio? En ese momento creo que eran tres años y medio, yo lo hice en casi cinco pero ya el último año ya estaba trabajando entonces ahí se iba haciendo un poco más difícil también Hay mucha demanda de enfermeras, siempre lo hubo Siempre lo hubo y yo creo que con todo esto va a haber mucho más Bien, y digo, ¿cómo se sienten ejerciendo la profesión en estos tiempos tan adversos para la humanidad? Sí, se hace difícil, o sea, la parte sanatoria es una cosa y acá la parte privada y como me manejo yo consultorio y domicilio es diferente pero al mismo tiempo se hace difícil, hay que tener mucho cuidado más con esta pandemia uno tiene que preguntar si el paciente está con síntomas si no tiene, más de una vez nos ha pasado que nos han mentido la gente no toma conciencia que al mentir no solo nos perjudican a nosotros por exponernos sino que nosotros al ir a otro domicilio estamos exponiendo también por eso es que uno pregunta y le exige o que queremos que tomen conciencia que no solamente nos van a perjudicar a nosotros sino a mucha gente porque nosotros vamos a distintos domicilios si bien uno toma todas las precauciones, nos desinfectamos, el barbijo siempre bien puesto pero bueno, estamos así están muy expuestos estamos muy expuestos por eso te digo, nosotros, los que están trabajando con la parte de COVID es de otra manera pero también están expuestos ellos, sí, y mucho más en los primeros años, ni bien te recibiste el despertador sonaba a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana el teléfono en cualquier horario ¿ahora sigue siendo igual o no? ¿te tomaste algún pequeño descanso? o sea, me tomé descanso porque tengo quien me ayuda que es Liliana, que está firme pero sí, o sea, se acomodó también mucho eso antes, por ejemplo, uno iba al médico y te decía 8 horas y te tocaba a las 4 de la mañana era a las 4 de la mañana ahora hay cosas que uno no puede ir acomodando el médico te dice, haces la primera un poquito antes y la otra la haces mañana a la mañana se va acomodando, por suerte se va acomodando para que descanse el enfermo y descanse la enfermera sí, 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 eso fue cambiando y notás que muchas veces son, digamos, también apoyo psicológico también tenemos la parte porque digo, la gente está deseosa de que alguien la escuche muchos, ¿no? muchas veces otras personas no nos toca, nos toca de escuchar o sea, bueno, pero también es parte del trabajo nuestro pero si más de una vez también, o sea, viene el paciente por una cosa y te termina contando toda la vida bien, y se crean buenos vínculos se crean buenas amistades sí, 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 creo por lo menos que la gente nos quiere con Liliana y a mí seguro, seguro ¿y cuántos años ya trabajando en la enfermería? y eso no eso no se pregunta es una coquetería sí que tengo la enfermería va a ser 26 años 26 ¿te lo imaginaste? y había empezado a trabajar antes antes unos años antes todavía ¿y te lo imaginaste que iba a transcurrir gran parte de tu vida aquí? digamos, ¿lo soñaste así o se fue dando? mirá, yo había empezado a trabajar en San Jerónimo Norte en el sanatorio, un mes estuve después dejé porque no estaba, yo no me sentía capacitada entonces dejé, dije, bueno, cuando me siento era el primer año recién que estaba estudiando después empecé en San Jerónimo al año y medio más o menos en una enfermería después abrimos la enfermería con esas chicas acá en San Jerónimo la sociedad se disolvió y seguí yo sola y bueno, y acá estoy y en este tiempo hay anécdotas de todo tipo buenas, no tan buenas, insabores, algunas sonrisas hay de todas, hay de todos por ahí, o sea, ahora precisamente no me acuerdo pero hay, hay que después uno hablando con, así con la gente con Liliana, qué sé yo nos acordamos y nos reímos por ahí decimos, uy, qué pasó claro te pasa que vas a aplicar, no sé, un inyectable y mirás la receta y decís ¿esto te dio para esto? sí te pasa eso de autopreguntar claro, cuestionarlo sí sí, sí pero bueno lo que el médico son prescripciones médicas que hay que respetar exactamente sí sí, sí, sí qué difícil ahí, ¿no? porque también hay una cuestión interna que uno le puede decir al paciente ¿no te conviene hacer una interconsulta? sí, lo es o sea, no es que uno no lo hace uno le dice, a ver está bien que te dé esto como momentáneo pero hace una consulta o ve a un especialista no te quedes solamente con con esto que va a solucionar el momento bien sí, sí la última y en esto de ser un oído para el paciente de crear lazos de amistad digo, es la parte reconfortante también de las patologías, ¿no? porque uno, me imagino que es como un aliciente ayudé a tal persona en este momento tan crítico exacto no, no, sí tiene tiene lo lindo, sí el poder ayudarlo a veces, más de una vez vamos para hacer una inyección la inyección le va a calmar el dolor o lo que tenga pero el quedarte dos o tres minutos más hablando y que se tranquilice el paciente también es importante bien ¿y hay que ir capacitándose constantemente? o yo con la formación de antaño ya está se puede ir haciendo cursos sí, sí, yo la verdad que no hice demasiado porque al estar al no estar en el sanatorio no es tan exigente la capacitación pero uno va informándose de cosas que siempre aparecen nuevas pues y y